bueno qué tal mi gente yo soy al garete en el día de hoy estamos en arenal mi hermano cuál es tu nombre hermano verdugo hermanito ven acá te voy a hacerte una serie de preguntas acerca de los gorditos ya vamos a romper un poquito más adelante acerca de los gorditos mi hermano tú me vas a decir porque hay muchos rumores acerca de ellos que si me entiendes como que tienen tú sabes entonces quiero saber qué tan cierto es explica a las personas arobaro esos ciertos o ciertos a veces la tienen como este porte privy es que el barrigón ya el barrigón no deja que la vaina se vea ya es una cosa que las personas están diciendo ya pero claro claro que por eso que las mujeres de pronto nos prefieren a los más delgados yo no estoy delgado pero ahí tengo lo mío pero es que tú estás en contra o estás a favor de todo yo estoy en contra de esa vaina porque porque sí como así pero o sea como que hay tú lo manda ahí a gimnasio que es lo que es claro que vayan a gimnasio para que rebajen y luego dura y estoy contigo estoy contigo yo sé que hay pronto tienen que hacer su flexión citaba que bajen la grasa que van bajando un poquito de esa estoy contigo que yo sé que sino que estaba que necesitaba comprobar ya así entonces que más que más que más tú opinas de ellos y me va mané y que asqueroso ahí como todo morsa ay hue madre sí 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 yo creo que hermano tú que piensa en realidad de los gorditos porque sabes son manos me caen más la misma si verdad que hay muchos rumores sobre ellos porque es que la gente habla mucho que tienen que ir a gimnasio tal porque es que esa hora no tienen que ir a gimnasio para que regalen un poquito ya no ya no ya no está diciendo en la mano en la mano lo que dijiste que no sé que tiene que las mujeres no lo quieren así con lupa ¿Para qué es la lupa? No, no está diciendo nada, el balerá es que está con su ya es ahí No, 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 no está diciendo nada ¿Por qué no hablas? Dime, no está diciendo nada Ahora es pura risita, pura risita Ahora es pura risita Él no acepta la realidad ¿Y qué más dijo? Que no, que las mujeres no gustan de ellos Tú no hables así como él Ya, que tienes que usar un hombre así como él Está asustado, mire la verdad Hermano, lo que pasa es que esto es una broma papi Estamos todos reunidos, saluda a la gente al garete allá Te da un besito al garete ¡Triple!